vamos a desarrollar el bloque número 4, el cual vamos a tratar cuándo y cómo corresponde desvincular. Para ello, como todos sabemos, la desvinculación es un proceso mediante el cual se concluye el vínculo, se da por finalizado el vínculo entre el servidor o la servidora civil y la entidad, conforme a lo establecido en cada uno de los regímenes laborales al cual fue contratado. Bueno, con respecto a ello, vamos a abordar los supuestos de desvinculación para los funcionarios y directivos públicos de libre remoción y designación, los cuales son cinco, que puede ser por término de la designación, incumplimiento de requisitos, inhabilitación y o impedimentos, fiscalización posterior, es decir, la evidencia de una documentación falsa al momento de presentar sus documentos, y por la supervisión servida. Con respecto a la desvinculación por un término de la designación, como sabemos, la designación es de carácter temporal y no conlleva una estabilidad laboral, por lo que el término del vínculo entre el servidor civil, que está ocupando un puesto cargo de funcionario público o directivo público de libre designación y remoción, y la entidad se va a formalizar a través de la emisión de una resolución de término de la designación. Es ahí donde tenemos el primer supuesto de desvinculación, que es el término de la designación. Con respecto al segundo supuesto de desvinculación, este se puede realizar por incumplimiento de requisitos. Así como lo hemos venido viendo a través de los diferentes bloques, de acuerdo al artículo 28 del reglamento de la ley 31.419, de forma previa a su ingreso a la entidad, es decir, de forma previa a la vinculación, el servidor o la servidora debe de acreditar que cumple con el perfil de puesto establecido. Este perfil de puesto tiene que estar acorde a los requisitos establecidos en la ley 31.419 y su reglamento, así como con los documentos de gestión respectivos de la entidad. Es por ello que de acuerdo también al artículo 28, la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, debe de verificar este cumplimiento de requisitos, por lo que emite un informe de cumplimiento en el cual se detalla si este candidato cumple o no cumple con los requisitos establecidos. Pero muchos de ustedes me podrán decir, Silvano, no hicimos este procedimiento acorde a lo que indica en el reglamento, ¿no?, la 31.419. ¿Lo podemos hacer entonces ahora? Bueno, la respuesta es sí, esto se tiene que hacer sí o sí. Y los servidores civiles que actualmente están ocupando puestos de funcionarios públicos o directivos públicos de libre designación y remoción y no cumple con los requisitos según la verificación realizada por la ORH, entonces deben ser desvinculados independientemente de su régimen laboral o modalidad de contratación. Lo mismo pasa con el tercer supuesto, que es el supuesto de inhabilitación y o impedimentos. Igual, de acuerdo al artículo 28 estipulado en el reglamento de nuestra ley 31.419, que se indica que de forma previa a su ingreso a la entidad, él o la servidora civil no debe contar con inhabilitaciones y o impedimentos vigentes para el ejercicio de la función pública. Es por ello que la Oficina de Recursos Humanos, en este informe de cumplimiento que va a emitir, ahí también debe de realizar la verificación de que la persona propuesta, que el candidato propuesto, no cuenta con estos impedimentos para el acceso a la función pública que ya han sido detallados previamente en el bloque número 3. Ahora, si no se ha realizado este procedimiento como corresponde, es momento de realizarlo. Es por ello que, de igual forma que en el supuesto anterior, los servidores civiles que actualmente ocupen los puestos de funcionario público o directivo público de libre remoción y designación y se encuentran inmersos en los impedimentos para el acceso a la función pública, según la verificación realizada por la Oficina de Recursos Humanos, entonces deben de ser desvinculados independientemente de su régimen laboral o modalidad de contratación. Pasando al siguiente supuesto de desvinculación, tenemos el de fiscalización posterior. Como sabemos, una vez que ya el servidor civil, este funcionario público, directivo público de libre designación o remoción, se encuentra ya vinculado a la entidad, la ORH debe iniciar la fiscalización posterior para poder acreditar, para poder verificar la autenticidad y la exactitud de los documentos presentados por este servidor, con los cuales acreditó el cumplimiento del perfil de puesto cargo. Es por ello que si de este proceso de fiscalización posterior realizado por la Oficina de Recursos Humanos, se evidencia que los servidores o las servidoras que ocupan actualmente uno de estos puestos indicados, si se evidencia que han presentado documentación falsa, entonces igual deben ser desvinculados independientemente de su régimen laboral o modalidad de contratación. Entonces tenemos que tener en cuenta todo ello para el tema de la desvinculación de estos servidores civiles. Por respecto al último supuesto de desvinculación, que es la supervisión servir. Como sabemos, en marco de nuestra atribución supervisora, la cual está regulada en el artículo 13 del decreto legislativo 1023, servir supervisa el cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley y en el reglamento. Es por ello que previa comunicación y acorde a la directiva normas para el procedimiento de atención de denuncias y actuación de oficio en el marco de la atribución supervisora de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, la Gerencia y Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos inicia la supervisión, ¿no? Y esta se realiza a partir de la información que obra en el legajo de personal para que se pueda evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y su reglamento de estos funcionarios o directivos públicos de libre remoción y designación. Entonces, como producto de los resultados de la supervisión, cuando se advierte que la entidad supervisada ha incumplido con estas disposiciones indicadas que hemos visto a lo largo de toda la capacitación del reglamento y la ley treinta y uno diecinueve, la gerencia del sistema comunica estos resultados de incumplimiento al órgano de control institucional con copia a la Contraloría General de la República. Y esas son algunas recomendaciones, ¿no? A las entidades cuando se realizan las supervisiones, ¿no? Que las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley y el reglamento tienen la obligación de poner a disposición de servir toda la información, todos los registros que se resguarden, ¿no? De manera íntegra en los plazos establecidos, indicados bajo la responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? Asimismo, las oficinas de recursos humanos o quien haga sus veces deben tener actualizado el legajo del personal, el cual debe contener como mínimo la información indicada en el artículo ciento treinta y uno del reglamento general de la ley treinta cero cinco siete, lo cual vamos a ver a más detalle en el siguiente bloque, donde se va a hablar sobre los legajos que va a contener los legajos de los servidores, así como la totalidad de los documentos que el servidor presentó para acreditar su perfil de puesto y para acreditar que no contaba con impedimentos ni inhabilitación para ejercer la función pública, ¿no? La primera pregunta que nos llega del público es cuando se detecta que la constancia de trabajo que se ha presentado en el concurso del año dos mil veinte, perdón, si cuando se detecta que la constancia de trabajo es falsa, ¿qué acciones se toma? Sí, bueno, tal como se indicó, producto de esta fiscalización que realiza la Oficina de Recursos Humanos, se detecta que el funcionario directivo público ha presentado documentación falsa para poder acreditar que cumplía con los requisitos establecidos en su perfil de puesto, cuál es el perfil de puesto debe estar acorde a lo indicado en la ley treinta y uno cuatro diecinueve y su reglamento, entonces lo que procede es la desvinculación, ¿no?, de este servidor o servidora, ¿no? Es lo que corresponde, porque es un supuesto de desvinculación por la presentación de documentación falsa. Muy bien, continuamos entonces con la pregunta. Este es un caso que nos llega, dice, ¿qué pasa si un funcionario aceptó una designación del cargo, pero al tener conocimiento de que hay una revisión de perfiles y puestos, este funcionario renuncia? Igual, ¿tiene alguna responsabilidad por haber aceptado el cargo sin cumplir el perfil? Sí, por supuesto que sí. En efecto, esto genera una responsabilidad, porque aceptó este cargo, ¿no?, en el cual no había cumplido el perfil de puesto. Entonces, por lo cual esto genera una responsabilidad. Muy bien, continuamos entonces con las preguntas. Les recordamos a los participantes, que pueden ir haciendo sus preguntas en este bloque, así como las dinámicas anteriores. Y también por ahí nos están preguntando acerca de los PPTs. No se preocupen, ya en unos minutos más vamos a poner todos los PPTs para que los puedan descargar y usar también para sus trabajos o para sus estudios. Del mismo modo, hay muchas preguntas acerca de la asistencia. No se preocupen, no es que pasemos a asistencia. El mismo Zoom va contando cuántos minutos están los participantes. Y ya saben que para obtener una constancia de haber estado en este seminario, tienen que haber un número de minutos en el cual han estado conectados. Eso lo hacemos nosotros, ya posterior a finalizado el evento. Así que no se preocupen, no hay asistencia que firmar. Muy bien, continuamos entonces con las preguntas. Ivana, la siguiente pregunta dice, ¿la desvinculación del servidor designado sin cumplir el perfil es independiente de la denuncia penal? Bueno, en el marco de la modificatoria del artículo 381 del Código Penal, referido al nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación del cargo, no es independiente de la denuncia penal, sino que se tendría que hacer de acuerdo a la modificación del Código Penal establecido recientemente. Muy bien, muchas gracias, Ivana. Tenemos aquí una última pregunta entonces del público. Dice, ¿para la fiscalización posterior por parte de la entidad existe algún plazo? No, aún no está normado el plazo en el cual se tiene que hacer esta fiscalización posterior. Sin embargo, esta se debe de realizar en el menor tiempo posible, ¿no? Y teniendo en cuenta el cumplimiento, como se ha venido diciendo a lo largo de toda la exposición, el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Estipulados en el perfil de puesto, así como el cumplimiento de no estar inhabilitado ni impedido de ejercer la función pública, ¿no? Todo ello está en marco del artículo 28 del reglamento de nuestra ley 31419 en el cual lo pueden verificar a más detalle.